La segunda fecha de la finalísima de la Copa Perú concluyó con la victoria de Carlos Stein por 2 a 1 contra Chavelines. Y el autor del segundo gol fue Carlos León, quien se mostró contento por la victoria y comentó lo siguiente. En primer lugar, agradecer a Dios, a mi compañero, porque gracias a ellos hemos conseguido este triunfo. Sabíamos que no iba a ser un partido muy fácil, digamos, porque Chavelines creo que estaba favorito. De igual modo, sabe que tienen que mejorar el aspecto ofensivo, ya que en el trámite del encuentro futbolístico no pudieron concretar las diversas oportunidades que tuvieron. Asimismo, el defensor del equipo Carlos Stein, Jorge Tawada, confesó que el partido contra Chavelines Jr. fue difícil, ya que en muchos momentos el partido lograron complicarlos. Es bastante complicado, ese equipo vino y nos quiso manejar la pelota, tuvo muchos pasajes del partido donde nos complicó bastante. Al margen de que nosotros también tuvimos errores y ellos también tuvieron la capacidad para generarlos. Y a Dios gracias se pudo contrarrestar todo ataque que ellos pudieron generar y a Dios gracias obtuvo el triunfo que es lo más importante. El descuento de los liberteños llegó por un penal cometido por Tawada. Sin embargo, el jugador cree que el árbitro no sancionó correctamente. No, no, yo creo que no, particularmente yo creo que no, yo no lo toco, freno antes, pero bueno, son criterios del arbitraje y se respeta igual, yo nunca hablo del árbitro ni nada, al contrario, yo trato de mejorar en el día a día para demostrarlo aquí en el campo. El central de Carlos Stein es consciente que desperdiciaron diversas oportunidades para alargar el marcador, lo que pudo pasarles factura en los últimos minutos cuando el rival anotó el descuento. Sí, el 2-0 es un resultado bastante traicionero, es donde más motivación puede tener el otro equipo rival para poder empatarnos, pero a Dios gracias pudimos mantener el resultado. El próximo domingo se definirá al campeón de la Copa Perú, cuando los dirigidos por Juan Carlos Basalar enfrenten a Deportivo y a Coabamba, partido que podrás disfrutar a través de UCI desde las 3 y media de la tarde. Mucho, falta mucho, hay un partido más que se tiene que jugar, el nuestro también, falta mucho, esto es muy complicado, los cuatro equipos que están aquí, están aquí porque son los mejores y aquí no hay favoritos, aquí no hay subestimaciones, así que tenemos que seguir trabajando.